En el mes de noviembre hemos tenido un pésimo dato. Pésimo dato de empleo, pésimo dato de desempleo, nuevos récords de parados, cae el empleo en el sistema productivo privado de nuestra región, cae la calidad del empleo, cae la calidad del desempleo. Cuatro de cada diez personas no cobran nada estando en desempleo. Otros cuatro cobran menos de 450 euros al mes y tan solo dos cobran por encima de 450 euros al mes. Y todo ello en un mes donde los parches coyunturales no han logrado ocultar la agonía del sistema productivo regional, un sistema productivo regional que necesita urgentemente, imperiosamente, estímulos a la economía, que a la luz de los debates que estamos teniendo en estos días en la Asamblea de Extremadura, debates parlamentarios presupuestarios, el presupuesto de 2013 del señor Monago tampoco va a dar ese impulso, ese estímulo a la economía regional y todo hace vaticinar un cierre del año 2012 como el que preveíamos a principios de este año, negativo, nefasto para el empleo, para la economía regional y un año 2013 que también nos hace vaticinar analizando los presupuestos que va a seguir siendo muy negativo, va a seguir siendo nefasto para el empleo y para la economía de nuestra región mientras la Junta de Extremadura no cambie el paso y no cambie la política económica y la política de empleo que viene desarrollando.